La Fuerza Naval del Caribe, unidad operativa mayor de la Armada de Colombia, ha desplegado cada uno de sus componentes y más de 4.000 efectivos con el fin de reforzar la seguridad durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país. Este despliegue, enmarcado en el Plan Democracia 2022 del Ministerio de Defensa, incluyó a unidades guardacostas, batallones fluviales de infantería de marina, batallones de alta movilidad y unidades aeronavales. Las tareas de control se realizaron a lo largo de 224 puestos de votación de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, al norte del país, y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Mar Caribe. La Fuerza Naval del Caribe